VIVA LA VIDA ULTRA ¿Quiere ganarse un boleto para Lupita D'Alessio? ¿Quiere ganarse un boleto para Lupita D'Alessio? ¿Qué canción va a interpretar? Te pareces tanto a mí ¿Yo? Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo hace Sé muy bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así ¿Dónde aprendió a cantar, señora? No, canto en el baño, nada Así en la regadera, ¿no? Tenemos a... Nadie le va a ganar Britney Spears, Britney Spears Oye, Britney, Britney, platícanos del nuevo escándalo ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Platícanos ¿Qué nos pasa? ¿Dónde estamos o qué? No entiendo Has sido escogido por el dedo de la verdad ¿Mentiras? Tú me enamoraste a base de mentiras Porque pues no me acuerdo de ninguna Estaría padre como para que alguien nos interpretara Una canción de Lupita D'Alessio y se ganara un boletón, ¿eh? A la primera persona que veamos ¡Ah! Acaba de ganar ¡No, no, 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 no! ¡Ven, mentiras! ¡Es Britney! ¡Es Britney! ¡Es Britney! ¡Ah, si es cierto es la que corrió! ¡Venga! Nos tiene... Volvimos a encontrar a esta estrella de la Excedra Sí, 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 sí Bueno, una, por lo menos háganos así Bueno, por lo menos háganos así Voy a hacer mis maletas y voy a arreglar mi ropa Hoy voy a cambiar Voy a dejar mi tristeza por alegría Arreglaré mis maletas Y me iré de tu amor Olvidaré lo que fuiste Remarcharé de tu vida Y olvidaré lo que fuiste Y nunca más te volveré a ver Que pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Ya, ya, ya Arreglaré mis maletas Y, sí, y soy de Aguascalientes Y saldré a Aguascalientes A cantarle a la gente A cantarle a la gente Porque soy muy buena onda Muy buena onda Saludos a todos Saludos a todos ¿Qué tal? Y que y vive la vida ultra La vida ultra Y viva México Y viva México Y viva Aguascalientes Hacemos entrega De los únicos y fabulosos boletos Para que se vaya a ver A la Leona Dormida Dormida Dígale, dígale mi amor Te voy a invitar a ver A la más y nada menos Que a la Leona Dormida Mi amor, te voy Me acompañas A ver a la Leona Dormida Claro Y si vamos Beso 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 ¿Cómo no voy a amarte tanto? Si la vida fue así Así será siempre Y así serás tú Ya No, nosotros no cantamos La que cantó fue la señora, impresionante, ¿no? La verdad es que me enamoré, me enamoré de los dos ¿Qué puedo decir, Sandin? Se cantan, se van a ir al concierto Impresionante, ¿no? Bueno chicos, pues nosotros somos parte del Escuadrón Ultra Mi nombre es Pedro Sandin y él es Ortiz Nos vemos, cuídense Y que recuerden que viva la vida ultra ¡Viva! ¡Vive la vida ultra! Aquí, donde tú vives